El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! 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 O el chorizo, no sé, como quiera. Buenas tardes, bienvenidos, así es, como les dice Leo, teníamos una deuda con ustedes, habían quedado unos ejercicios de estimulación pendientes de acuerdo a las edades para que ustedes en sus casas, acomodando también, como dice Leo, los muebles de la sala, corriendo un poquito la cama o encima de la cama, o como quieran, pues puedan estimular a sus hijos en la casa y antes de empezar, pues obviamente haremos un contexto un poco rápido, de lo que se habló la vez pasada, que es eso de estimulación temprana, que entre otras quedamos que no se debe decir así, sino estimulación adecuada, porque todo lo que sea temprano, pues no es bueno, todo a su debido tiempo. Tienen que ponerlo a madrugar, tampoco hacen los ejercicios, no se trata de eso, pues afortunados los niños de ahora que tienen tantas posibilidades, también uno, algunos reciben una estimulación ya más bien tardía y la estimulación era recoger los zapatos de la casa, las ropas, ayudar a atender las camas, esa es la estimulación que nos tocó a muchos. Pero esa que nunca sobre, por favor, que se siga haciendo. Ah, no, por Ave María. Además ellos lo disfrutan un montón. Cuando están chiquitos, para ellos es toda una diversión y desde ahí pues le cogen amor, depende de cómo les vendamos la idea o aborrecen las tareas de la casa por el resto de la vida y también hacen parte de la estimulación, ¿por qué no? Pero hoy serán ejercicios enfocados, dirigidos a desarrollar diferentes cualidades, motrices, cognitivas, mentales de los niños en sus diferentes edades, porque recordemos que no todas las edades podemos estarles exigiendo cosas para las que su cerebro aún no está desarrollado y por ende no está preparado. Lo que causamos es el efecto contra agri y por eso decimos estimulación adecuada y no temprano. ¿Cómo me van a exigir a mí que cruce ese túnel de alguna manera? No es que la mente no esté desarrollada, el cuerpo es el que ya no está desarrollado. No, el cuerpo es el que se le desarrolló, va a hacer la cuenta. Se le hace la cuenta para hacerlo. Igual nuestra línea está abierta, 268-6033. Si tienen alguna inquietud, una experiencia, tienen un hijo con alguna condición especial que requiera algún ejercicio, alguna estimulación y quieran preguntarlo, llamen sin pena, para eso estamos, para compartir hoy esas experiencias y que todos se queden con una enseñanza también de qué hacer con sus hijos de acuerdo a la edad que tengan. Exacto, porque la preocupación de muchos de nosotros que nos convertimos en papás es ¿qué hacemos con ellos? Pues todavía no habla, todavía no gatea, todavía no camina. Bueno, y ya gatea o le cuesta gatear. Preguntan mucho los padres ¿cómo le ayudo a que se suelte un poquito más con la gateada o cómo le enseño a caminar? Es más, ¿uno les debe enseñar a caminar o cómo se da ese proceso? Pues bien, de eso hablaremos hoy en Paso a Paso, que hablamos de ejercicios de estimulación. Es nuestra práctica, tendremos un programa de puros ejercicios desde que arrancamos. Arranquemos un poco de contexto, eso sí, para que entendamos de qué hablamos, pero para que nos vamos metiendo ahí de lleno con el tema, aquí está este video. No sé si les ha pasado, punto para los papás. Bueno, tremendas flexiones, ahí está. Video que nos demuestra además que no es necesario tener un horario específico, un lugar específico, o cualquier momento del día en el que estemos compartiendo con ellos, puede ser un momento especial para estimularlos, ahí, en todas las situaciones posibles. Y que vuelve y deja en evidencia aquello de que el ejemplo es el que educa. Sin más, aquí está la práctica hoy en Paso a Paso. Está con nosotros Ángela Ramírez. Ángela, bienvenida a Paso a Paso, ¿cómo estás? Gracias, hola, ¿cómo están? Ah, pero usted me ganó, trae una más grande que las otras dos. Yo aquí ya estaba tratando de acomodarme. Ángela es nuestra profesora de estimulación, que nos acompaña hoy en Paso a Paso, y que viene además con, voy a presentar a Isabel Cristina, me levanta la mano por favor para que la conozcan en la casa. Isabel Cristina, que viene con Santiago. Santiago tiene seis meses de edad, y está con nosotros también además Elizabeth, a mi lado derecho. Elizabeth, bienvenida, ¿cómo están? Bien, gracias, hola. Bien, 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 y tú vienes con Mila. Mila. Mila, ¿tiene qué edad? Ocho meses. Ocho mesesitos. Ángela es profesora de Dinámicos, que es un centro de estimulación que ya nos habían acompañado en el programa anterior. Bastante reconocido en la ciudad, muy capacitado, y que además nos ha traído regalos, ¿cierto? Para que ustedes se ganen unos bonitos y puedan llevar a sus hijos allá, aprendan, porque es muy chévere aprender y uno seguirlo haciendo en la casa. De hecho, quienes llevan sus hijos allá, pues digamos que aprenden un poco la técnica, pero la idea es que lo sigan practicando, porque esto pues una vez a la semana no funciona tan bien. Ángela, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, 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 bien. Hoy tenemos guitarra también y canciones, juegos, actividades, cantidad de implementos. Muchas cosas. Muy bien. Vamos a contextualizar primero. Ángela, quiero que nos pongamos un poquito en contexto con un poco de preguntas sencillas, lo que hablamos la vez pasada. Quienes pudieron no habernos visto, o puede que se les haya un poco olvidado el concepto, ¿qué es estimulación adecuada? Bueno, la estimulación adecuada es hacer actividades a los bebés, proporcionarles el medio para potencializar todo su desarrollo al máximo. Su desarrollo al máximo, no para que sean ni mejores, ni para que aprendan a leer antes de tiempo, ni para que volverlos genios, ni súper dotados, no. Es para, digamos, sacar todo su potencial y hacer pues que se desarrollen de una manera adecuada. Exacto. ¿Desde qué edad se puede empezar? Nosotros lo recomendamos hacer desde los dos meses. En Dinámicos tenemos clases desde los dos meses. Pensamos que antes de los dos meses es un poco apresurado, ellos apenas están acomodándose pues como a la vida extrauterina. Entonces a los dos meses es un buen momento para empezar. Y la mamá tampoco es que tenga mucho aliento a los dos meses, de hacer mucha estimulación, ¿cierto? Es muy bien, ¿por qué? Pues más que alientos faltan es horas de sueño. Sí, ¿cierto? Sí, totalmente. ¿Cuáles podrían ser como diferencias evidentes entre un niño adecuadamente estimulado y uno que pues no lo haya sido de esa manera? Muchas. Un niño estimulado es un niño activo, es un niño feliz, es un niño seguro. Pero esas son muchas de las diferencias de un niño que no haya sido estimulado. Más allá de lo que logre hacer o no logre hacer, ¿cierto? Claro que sí. Son diferencias como en su comportamiento, en su manera de percibir el mundo, de descubrir el mundo que lo rodea. ¿Cuáles cuidados, digamos, debe uno tener a la hora de empezar a hacerlo, quienes están en la casa con un bebé de dos meses y van a ver, digamos, algunos ejercicios de alto riesgo, por decirlo de alguna manera? ¿Qué cuidados deben tener? Lo más importante es saber en qué etapa del desarrollo está el bebé, saber qué es capaz de hacer mi bebé, hasta dónde puedo hacer un ejercicio, hasta dónde no. Estar muy alertas, pues, como al bebé, si llora, si no está cómodo. Hay que tener muchísimo cuidado cuando son sobre todo ejercicios de motricidad gruesa, pues, como del cuerpo. Entonces, es muy importante saber en qué etapa y qué ejercicios le puedo hacer para no ir a... ¿Qué definitivamente no debemos hacer nunca cuando hablamos de estimulación en los bebés? Pues, nunca, nunca apresurarlos. Tiene que ver con lo que les venía diciendo. Nunca tratar de que un bebé haga algo para lo que no está listo. Muchas mamás, pues, sí, me incluyo. Uno es todo el día, hay que se sentara bien rápido, que por favor, ya te, que camine rápido. Estoy muy cansada de cargarlo. Pero es muy importante, pues, hacerlo a su debido tiempo. No, y ya después uno dice, pero si ya no se deja cargar, ¿yo por qué lo solté tan rápido? Cuando está el gato y caminando, ¿ya por qué no se deja cargar? Así es. Eso es lo que uno no entiende de las mamás. Muy bien, pues, en Dinámicos, esas, digamos, etapas del desarrollo están divididas como por algunos niveles, diría yo, que se llaman. Sí, se llaman, el primer nivel se llama Mi Bebé y Yo, que va desde los dos meses hasta los tres meses. Hoy no nos acompaña ningún bebé de esa edad, pues, son demasiado pequeños, pues, para traerlos acá. Después, el segundo nivel se llama Cabecitas, es toda la parte, pues, donde estimulamos el sostecimiento cefálico. Después tenemos Barriguitas, pues, ya empezamos en la parte del arrastre, después Rodillitas con el gateo y Piecitos Uno. Empiezan a caminar y Piecitos Dos, ya los que caminan, pues, muy bien y pueden hacer otros ejercicios más complejos. Muy bien, pues, Ángela, manos a la obra, tenemos estos bebés que son, entonces, de Cabecitas. Sí, para empezar con el nivel. Tenemos a Santi, que es de Cabecitas, y Mila ya acaba de pasar. Muy bien, con Santiago, ¿qué estamos haciendo? Haciendo fortalecimiento de esa espalda para que se siente. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? Lo sentamos y hacemos círculos de arriba hacia abajo, al lado, al lado de su columna. Eso es, todos los días hacemos un poquito de ejercicio. Ese es otro ejercicio que podemos hacer. Tomo a mi bebé del hombro. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Quién está sentado? ¿Quién se va a sentar? Ya me quiero parar. Me quiero parar. Ven, pues, apuesta aquí un momentito. ¿Qué pasa? Apuesta aquí un momentito. Lloran y uno siente como que los están disfrutando, debe ser que no es el momento. Puede ser que tenga hambre, que tenga sueño, todo eso también lo tenemos muy en cuenta en Dinámicos. Una mamá, si no está listo, déjalo tranquilo, esperemos un ratito. Y es importante aclarar que es un ambiente nuevo para ellos. Esa es la primera vez que viene la espécie. Sí, no, muy bien, Santi, súper. Hagamos algún ejercicio con Mila y podemos volver con Santi ahorita. Entonces, ¿con cabecitas qué hacemos? ¿Fortalecemos esta parte de espalda haciendo círculos? Ahora no quiero, ¿no? Un momentico, hacemos fortalecimiento de piernas. Santi, ¿quieres hacer un fortalecimiento de piernas? ¿Jugar con Ángela? Eso. ¿Dónde están las piernas de Santiago? ¿Dónde están mis piernas? No, Santi. Vamos a seguir entonces con Mila. ¿Qué pasa si eso pasa en una clase? No, le decimos a la mamá que tranquila, que puede ir a reponer la clase otro día, puede otro día que su bebé esté más listo, más descansado, no, más disponible. No pasa nada. No hay que estar súper abierto. Simplemente si la mamá quiere se puede retirar y volver otro día mejor. Perfecto. Mientras se tranquiliza. Vamos ahí con Mila también, vamos a la línea. En la línea está Claudia, mamá de Santi, Emiliano, mamá de Emiliano. Claudia, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Bienvenida, ¿qué edad tiene Emiliano, Claudia? Emiliano tiene dos meses, pero Emiliano es un bebé que nació de 33 semanas más 5. Sí. Entonces mi pregunta es si el inicio de la estimulación es ahora que tiene los dos meses, pues desde la fecha de nacimiento o cuando cumpla dos meses de edad corregida. Excelente. Muchas gracias, Claudia, por comunicarte con nosotros. Yo creo que de pronto para llevarlo a algún sitio sí debes esperar a que cumpla los dos meses de edad corregida. Por ahora puedes hacer algunas cosas en tu casa, como estimularle mucho la piel, hacerle algunos masajes con la crema que te haya recomendado la pediatra, mostrarle cuentos, imágenes grandes, ponerle música. Por ahora mucho en casa, ya cuando tenga los dos meses de edad corregida, puedes buscar un lugar en Dinámicos, te esperamos si te interesa, para ya que pueda estar con otros niños y hacerle otros ejercicios, pues como que podamos guiarte. Sí, pero sí, perfecto. Mila es rodillitos, acabo de pasar. Mila es barriguitas. 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 Mila estamos motivándola para que empiece el desplazamiento, entonces ¿qué hacemos? Mire, proporcionamos al bebé objetos para que ellos miren, se agachen y puedan cogerlos. Mila, cogiste el azul, bravo, felicitaciones. ¿Cuál otra vas a coger? Mira, uy, vamos a ver, vamos a ponerlos en esta posición. Hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, fortaleciendo esas piernas. Ese es el famoso cauchito. Uno, dos. ¿Y quién va a ir a coger estas bombas? A ver, yo veo cómo lo vamos a coger. Miren los ejercicios que empezamos a hacer. Flexiono la pierna de mi bebé y llevo el brazo contrario. Vamos, Mila, vamos. Ahí está Elena, que es de pasitos mi mamá. Vamos a cogerlo. Elena, ese piecito es uno, es una hermosura. Vamos, eso, mira, que vas a coger las bombas, bien. Entonces, ¿qué está haciendo Ángela aquí? Ángela está estimulando el patrón cruzado. Mila ya se siente y se arrastra un poco. El patrón cruzado es muy importante, ¿cierto? Es importante para todo lo de la motricidad gruesa más adelante, para la ubicación temporoespacial. Entonces, es una mano acá y sube la rodilla contraria, sube la otra mano, sube la rodilla contraria. Y uno le puede ir mostrando al bebé que él es capaz de hacer eso. Vamos a sentarnos. Entonces, esa es una parte que estimulamos. Creo que es importante anotar porque es fácil, lo pueden hacer en casa. Estos objetos, estas bombitas, no solamente son llamativas por los colores, sino que siento que están llenas. Como diferentes texturas, no sé, arroz, lentejas, harina. Hay unas de arroz, unas de harina, sí. Que permite que ellos al tacto tengan diferentes sensaciones. Y se puede hacer fácil en casa. Claro que sí. Mira, son bombas, como decías, con varias texturas. Y el bebé a los cuatro meses, de cuatro meses en adelante, pasa a un agarre voluntario. Entonces, podemos ir trabajando, que vaya estimulando esa parte motricina, de sentir al tacto. Mira lo que está haciendo aquí, Mila. Mira, coge este. Este podemos hacerlo arriba. Para que suban esos brazos. Coge el amarillo, mira. Como el sol. Sol, solecito. Podemos hacerlo hacia al lado para que mi bebé pueda hacer torsión de ese cuerpo. ¿Dónde está? ¿Dónde está la bombita? Cógela. A un lado y al otro. Eso, Mila, bien. Bravo. ¿Quién cogió la bomba? Mila. Eso es. Y mira otra textura. ¿Dónde está la bomba? A un lado. Básicamente a esta edad es barriguitas, que se llama así, es justo porque empiezan a arrastrarse, empieza el gateo. Pero veo también pues como cosas de texturas, sonidos, eso siempre está presente en todos los niveles. Siempre en todos los niveles tratamos de estimular las cuatro áreas principales del desarrollo, que son la motricidad y hacemos motricidad gruesa y fina. Trabajamos el área del lenguaje, hacemos mucho a través de la música, a través de los cuentos, a través de los títeres. Trabajamos también el área social y el área cognitiva. Entonces, por ejemplo, esto que ves acá con las texturas es mucho sobre motricidad fina, estimular mucho como ese tacto y también es mucho visual. Tratamos de todos los implementos que utilizamos en dinámico, sean muy, muy coloridos y muy llamativos para ellos. Entonces, sí, estimulamos como todas esas áreas con diferentes elementos. No solamente la motricidad gruesa, pues que define los niveles, pero también hay muchas otras cosas alrededor de cada nivel. Después de piernitas, ¿qué siguen? ¿Cuándo empiezan los lectorcitos? Piecitos. Porque después de piecitos vienen los lectorcitos que son ya mucho más grandes y que cuando empiezan a leer, a identificar cosas en la calle, pues nos sorprenden con lo que son capaces de hacer y de decir, como en estas grandes citas pequeñitas con las que nos vamos a un corte, Moni. Esta nos la regala ¿quién? Grandes citas pequeñitas. Estaba aprendiendo a leer y por ende el niño lee todos los letreros que se encuentran. En una zona de comida leyó Mario Bros. comida rápida. ¿Qué dijo Tomás? Mami, entonces uno ahí tiene que comer rapidito. Son coñas rápidas, obvio. A Tomás, muchísimas gracias por su interpretación tan literal de lo que aprende a leer. Nosotros ya regresamos, hoy hacemos estimulación. Y es verdad. Estás viendo Paso a Paso. Crecemos juntos tú y yo, Paso a Paso. Paso a Paso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hace que trabajemos ese equilibrio y esa estabilidad para los niños. Entonces trabajamos mucho a partir del vientre. El bebé está haciendo ese proceso de sistema vestibular. Entonces continuamos con movimientos adelante, atrás, a un lado, al otro, en forma circular. Eso les ayuda a mejor estabilidad. Y vamos a cantar, Santiago. ¡Suscríbete! 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 Esto, cuando estoy haciendo este trabajo, voy a ejercitar ese eje central de la columna para que perciba mejor sus extremidades. Entonces mamá lo va a tener debajo de las axilas y lo va a mover hacia adelante y atrás. ¡Suscríbete! 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 Y como pueden ver, Santi, ya está tranquila, está feliz. Me encanta la guitarra. Lo importante de estas canciones también es ir describiendo el movimiento que están haciendo, la dirección para que ellos se vayan aprendiendo, vayan interiorizando eso también. Todo es importante. Estoy activando la inteligencia de mi bebé a través de todas las actividades, hablarle y contarle y decirle que estoy saltando, que me voy a un lado, que me voy para el otro, que estoy arriba y estoy abajo. ¡Muy bien, Santiago! ¡Ella también quiere! ¡Mila, que una montadita para ella! ¡Mila! ¡Que cuándo le acaba la poneda a Santiago en la pelota! ¡Mila! 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 ¡Mila, que podemos mostrar con ejercicios! ¡Mila está en el proceso, como le dije, está ya muy bien sentada! ¡Entonces estamos fortaleciendo sus brazos! ¡Recordemos estas dos edades! ¿Esta va de? ¿O niveles? El cabecitas va desde los tres meses, más o menos, hasta los seis meses y medio. Ok. Y después barriguitas... El paso al siguiente nivel es la sentada, ya súper firme. Ok. Así es. ¡Mila está súper sentada ahí! Porque los ejercicios del siguiente nivel requieren de esa fortaleza. ¡Mila! ¡Mila! Yo clasifico para barriguitas, ¿cierto? No, para barriguitas. Vamos a ir a la línea mientras se adecuan, mientras organizan a Mila. Está Laura en la línea, 268-6033, mamá de María José. Laura, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. ¿Laura, qué edad tiene María José? María José, tres mesecitos. Tres mesecitos. ¿Ya has hecho con ella ejercicios de estimulación? No, hasta el momento no le hemos hecho nada de estimulación a la niña. Bueno, pues creo que ha llegado el programa indicado y puede ser el momento para iniciar. Laura, ¿cuál es tu pregunta o qué nos quieres comentar? ¿Cómo la puedo empezar a estimular, ya que no le he estimulado en ningún momento a la niña? ¿Cómo empezar, ya que no has hecho nada con ella? Ajá. Perfecto. Claro que sí. Entonces, empieza con ejercicios todos los días. Después del baño vas a hacer unos ejercicios de flexión y extensión de pierna que están dándole tono muscular a esa pierna. Mira, puedes llevar las piernas arriba, abajo. Le vas hablando lo hermosa que es, le vas hablando qué estás haciendo con ella. Puedes hacer trabajos con las manos también, con los brazos. Abrirle todos los días los brazos, las manos, llevarlos arriba, abajo. Aprender una cancioncita y cantarle, hola, y vamos a hacer arepitas. Y llevarlo a sentar, mira. Si tu bebé, mire, es algo muy importante que tengamos en cuenta. Si yo voy a levantar a mi bebé para trabajar ese fortalecimiento cefálico y mi bebé no hace la fuerza, entonces mira cómo lo puedes hacer. Coges de los hombros y levantas a tu bebé y lo vuelves a llevar. Mi bebé está preparado para levantar cuando yo le hago este ejercicio y él mismo hace la fuerza con la cabeza. Y de la carrera es importante, ¿no? Que nos cojan siempre el dedito para que no vaya el desprendimiento de los hombros. Si veo que mi bebé tiene la cabeza muy colgada, ¿qué hago? Cojo del hombro, le hago un, dos, tres, cuatro y vuelvo a levantar. ¿Qué es la guitarra? ¿Qué puedes hacer con tu bebé? Ponle boca abajo un momentito. Si no tienes este cojín, coges una almohada, una almohadita y pones a tu bebé con los codos que es importante que sostenga para el trabajo del fortalecimiento cefálico. Mira, 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 mira. Esa posición boca abajo vale la pena aclarar que no les gusta mucho a todos, a ninguno. Es importante poner algún elemento que sí. Santiago, 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 se parece a su papá. Por arriba, por abajo, por delante y por detrás. Santiago, darte la vuelta. Mira, vas la vuelta. Un beso. Un beso. Un beso importante. Enseñar vivo Santiago. Hola. Mira, Elena te está acompañando. ¡Bien! 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 Te cansado. Te cansado. ¡Mamá! ¡Bien! Bueno, sí, eso y léele cuentos, ponle música, háblale mucho. Acércate. Entonces, como para hacer un resumen, mucho masajitos circulares al lado de la espina dorsal para ir fortaleciendo esos músculos para que se siente mucho boca abajo, acompañarle todos los movimientos hacia un lado, hacia el frente, hacia atrás. Si no tienen el balón, lo pueden hacer con las manos, a un lado, arriba, abajo y siempre nombrando lo que le están diciendo para estimular también los conceptos. Ojalá lo canten, así no canten, se la inventen. Uno cuando está solo con ellos es muy creativo y no le da pena de nada. Entonces, frente al espejo, rico también que ellos se vean y empiecen a identificarse. Cuando están en estas edades. ¿Así es? Claro que sí. Aquí tenemos a unos pequeñitos. Con Mila, miren lo que podemos hacer. Mila, como les dije, estamos en el proceso de fortalecerle esas piernas. Mira, aquí está mamá, aquí está mamá Mila. Mira, vamos a trabajar carretilla. ¿Qué hago con mi bebé en carretilla? Fortalezco, hago un, dos, tres, cuatro y bajo a mi bebé. Arrodillo a mi bebé y lo pongo en cuatro y hago uno, dos, tres, cuatro. ¿Cómo le ayuda a sentar? Le enseño a sentarse de ladito. Muy bien. ¿Cómo se le agarra Ángela la carretilla? Me gustaría que quedara claro la forma en que la coge al hacer la carretilla. Mira. Cojo a mi bebé y me ubico aquí. Le ubico los brazos. La cadera no puede estar más levantada que la cabeza. Si mi bebé está muy fuertecito, le ayudo a que avance. Esto es una disociación que es lo que les da seguridad para mover la mano y sentir que están seguros y que se pueden sostener ese cuerpo. Vamos a sostener este velo aquí. Podemos traer a... Regamos a Joaquín. Volteemos. Es una especie de móviles. Sí. Es un móvil. Aquí le pueden poner a participar a toda la familia, los abuelos, los vecinos. Muy fácil. En serio, estimula mucho. Podemos hacer muchos ejercicios. Los barras en internet los imprimen y los plastifican, o sea, los forran. Y eso es una sábana prácticamente. Aquí se le molamos de ese lenguaje a través de onomatopeyas. Juguemos en el campo con los animalitos. El hijo al que me guste, lo imito un ratito. Imito la vaca. ¿Cómo hace la vaca? No. Imito el perro. Juguemos en el campo con los animalitos. El hijo al que me guste, lo imito un ratito. Imito el caballo. ¿Quién relincha como el caballo? ¡Guau! ¡Eso! Muy bien, caballo Paco. Muy bien, muy bien. Un patico me enseñó a cantar esa canción. Un patico me enseñó a cantar así. Cuá, 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 cuá. Cuá, 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 cuá. Cuá, 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 cuá. Cuá, 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 cuá. Cuá, 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 cuá. Ángela, me gusta que la estimulación no es solo para los niños. Uno después de diez minutos de estar sosteniendo esto, el estimula los brazos también. Saca músculos, saca músculos. Si uno se detiene un poco a pensar, son cosas súper simples en las que a veces no caemos en la cuenta, pues animales hay en muchas partes, una revista, en un cuento y a veces se los mostramos pero se nos olvida nombrarlos, hacer los sonidos y todo eso pues hace parte de la estimulación, ¿no? Así es. Claro que sí. Que no es solo motriz, que no es solo física, también hay que hacerlo sensorial y cognitivamente. Eso se convierte en una integración sensorial, cuando yo hago un cuento, le hablo a mi bebé qué está pasando en el cuento, le estoy contando la onomatopeya, le estoy hablando de los colores, de las formas, estoy ayudando a mi bebé a potenciar todo ese desarrollo. Ángela, permítame, es por favor saludar a Ema, que se integra a este trabajo de estimulación y llegó con Joaquín. Joaquín tiene... Va a cumplir un año. Va a cumplir un año, o sea que ya está a un nivel más adelante. Joaquín está entonces en qué? Joaquín está en rodillín. En rodillín está ya. Sí. Joaquín ya gatea, entonces podemos estimularlo a que pase por este túnel. Podemos estimularlo a que se deje coer. Eso. Podemos motivar a que pase ese túnel. A ver, yo veo dónde está ese, ¿qué vamos a hacer? Bien. Si no tenemos un túnel en la casa, ponerle un buque en el estante. Sí. Lo pueden hacer con cojines, o pueden buscar, pues como que ellos no le tengan miedo a meterse los huequitos. Puede ser también por debajo de una mesa. Es muy importante que ellos le pierdan el miedo a eso. Mira, el túnel les genera confianza. Ahí va, ahí va. A soportar estados cerrados. Ahí está. ¡Echo, Joaquín! ¡Bravo! Se soltó. A uno por un túnel y con él estío de raya, una fuga. Una fuga chiquita. Cruzaste el túnel. Muy bien. El campo. Le dicen a Joaquín. Con eso también estamos estimulando cómo enseñarles que pasan por un circuito y cómo se bajan de colitas porque mucho accidente hay en camas que se cayó el bebé porque no empezamos a enseñarle a qué va a hacer. Entonces, miren aquí lo importante que vamos a hacer. ¡Joaquín! Joaquín. ¡Códalo, códalo! Ven, ven para acá. Ven para acá. Ven. Vamos aquí. Eso de enseñarles a bajar de colitas me parece clave, ¿no? Hay escalas ahí en todas partes. En todas partes de su inicio vida. Hay tiempo a acompañar esa acción de la palabra. ¿Cómo se baja el bebé? Mira lo que pasó aquí. ¿Qué pasa aquí? Mira lo que hay. Entonces, ¿cómo nos vamos a bajar? De colita, de colita. Bien. Y se bajó. Siempre que tengamos la oportunidad le tenemos que mostrar. Mira lo que está haciendo. Tengo una pregunta acá que es preocupación de muchas y es cuando ellos están gateando, obviamente se quieren empezar a parar y las mamás cometemos un accidente. Tengo un error que es estimular a veces esa parada precipitadamente porque además nos sentimos muy orgullosas de que camine antes que los otros, pero se nos olvida un poco la importancia del tiempo de gateo, ¿no? Y de que afiancen, digamos, estos movimientos y el arte de gatear, por decirlo de alguna manera, durante un tiempo prolongado, antes de que se pongan de pie. Pero entonces, si ellos solo se paran, los dejamos, eso de darles las manitas y mira cómo caminas o vente a ayudar a levantar, ahí sí no intervenimos. Si ellos están parando solos, pues podemos dejarlos, eso les fortalece, mira lo que acaba de decir Joaquín, fortalece mucho también esas piernas y les ayuda a parar el caminado. Pero, de todas maneras, hay que estimular mucho el gateo, que es un patrón cruzado supremamente importante para el desarrollo cerebral. Entonces, más o menos hasta los 11 meses estimular el gateo. Si se para solo no importa, pues no es posible, no, siéntate, no, es que se pare solo, pero de pronto no estimular tanto la caminada. ¿Qué pasa si el niño no gatea? ¿Qué pasa si el niño no gatea? Pues no es que no vaya a hacer algo que vaya a ser menos inteligente o menos capaz de hacer alguna cosa, pero el patrón cruzado le ayuda mucho más a desarrollar ciertas habilidades. Pero si he escuchado uno que por lo general son niños un poco más torpes, que le cuesta más esos movimientos, niños desubicados, les cuesta el tema de la ubicación. Sí, su ubicación como temporoespacial es diferente a la de un niño que sí gateó, porque el gateo les da como la ubicación, les da como el conocimiento de que están aquí, de que allá puedo chocarme con una pared, de que tengo a alguien al lado, de pronto también para cuando uno maneja, pues han visto que tiene como una visión lateral como más allá, eso ayuda. Entonces, yo conté aquí la anécdota, alguna vez tuvimos una invitada que no gateó y me dijo, casi no llego, y es que yo soy muy desubicada y resulta que empezaron a investigar por qué, y fue que yo no gateé. Eso puede pasar. Eso a largo plazo. De ubicación. Tiene sus consecuencias. Eso puede pasar, ojalá gateen, si se lo saltan, pues si uno hizo todo lo posible, bueno, pero ojalá sí gateen. ¿Hay algo específico de esta etapa de las rodillitas, o sea, de los gateadores, que debamos hacer como todos los días, algo frecuente, unos ejercicios como recomendables a manera de rutina? Sí, proporcionarles ese ambiente, un ambiente amplio donde ellos puedan explorar ese gateo y fortalecerlo. Ponerlos mucho en el piso. Mucho, 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 porque tendremos a cargarlo en el piso, eso es más importante para que desarrollen ese gateo. Menos coche, más piso. Menos coche, menos brazos. No, el coche retrasa toda la parte motora. El coche ni caminador. Ah, no, caminador. El caminador sí ya vimos que estaba, ya eso pasó de moda mucho tiempo. Un bebé que se mete dentro de un caminador está en un mundo falso, porque si se choca en el caminador contra algo, luego cuando camine, esos son los niños que se caen, más fácil, que no tienen equilibrio. Mientras que un niño que empiece a, él mismo va a saber, me voy a caer, ¿qué tengo que hacer? Pongo mis brazos. Pasa como lo opuesto, yo creo que a muchas mamás les ha pasado cuando llevamos a los niños al supermercado y ahora están esos carritos que tienen un carrito abajo, entonces uno los monta es bueno porque le ahorran a uno mucho plata cuando va a mercar, porque ahí casi no cabe nada de mercado, cada vez el niño que va a pagarle el carrito. No, no cabe, porque a todos les queda el alcance y termina uno con ese carrito lleno. Y hay dos años, vamos a la línea 268-6033, está la mamá de Jacobo, Daisy, en la línea. Bienvenida, Daisy, ¿cómo estás? Bueno, de poca. Daisy, ¿qué edad tiene Jacobo? Aló, tiene 20 días. ¿20 días? Ah, está recién nacido. Está súper bebé, pero quisiera saber cómo los estimula uno a esta edad. Perfecto. Muchísimas gracias, Daisy. 20 días de nacido. La recomendación, empezar a ejercicios es a partir de los dos meses, pero en este momento mucho contacto, ¿no? Mucho contacto. ¿Piede la piel? Sí, mucha caricia, mucho masaje, eso es demasiado importante que empieces a trabajar. Hablarle, que reconozca cada vez más las voces. Los cachietos de la mamá y el papá. Los masajitos, todo lo que sea piel con piel, que haya contacto. Todo lo que sea piel con piel es bueno. Buenísimo a esa edad. Así es. Es una edad difícil porque uno a veces no encuentra qué hacerles, pero sí, básicamente es eso. Pero bueno, pues duermen mucho, de todas maneras, entonces respetar mucho el sueño y en los momentos en que esté despierto, sí, hablarle, cantarle, sobarlo, acariciarlo, es lo que más necesitan en este momento. Perfecto. Perfecto. ¿Con qué seguimos, Angelita? Bueno, podemos seguir con él. Elena. Elena, que está en piecitos. Pues ya es una caminadora profesional. Hola, Elena. Hola, princesa. Ay, ella está divina. Mira, entonces nosotros tenemos en dinámicos estas texturas para que ellos sientan en las plantas de sus pies. Y además están facilísimas de hacer. ¿Qué son, Angelita? Para que le contemos a los papás. Mira, es un cartón industrial y a ese cartón industrial ya tú le pones la textura que tú quieras. Mira, esto es lija porque es muy bueno cuando empezamos a sentir estas texturas que los bebés sientan ese contraste suave, áspero, que sientan que hay cosas duras, que hay cosas blandas, esa es la forma. Perdón, Ángela, aquí en este hay diferentes tipos de lija, para que quien lo haga, por la imagen no se percibe, pero cada una de estas huellitas es un tipo de lija diferente. Ajá, sí. Y también cuando, y miren, hay otros que podemos llenarlo de otro material, que son unas bolitas que las conseguimos muy fáciles, con cosas que tenemos en casa incluso, mira, estos son pastas. Y esto es importante que los niños vayan reconociendo. ¿Cómo reconocen el mundo que nos rodea el niño? A partir de tocar, de sentir, de explorar. Esa es la mejor forma de estimular a tu bebé y mira que son cosas que podemos tener en casa y que las podemos hacer. ¿Esa es qué? Esto es yeso. El yeso, el de la venda, lo ponemos mojado y esto se seca y queda con esta textura. Aquí hay un tema importante que nosotros también le hacemos mucho énfasis en dinámicos, en todos los niveles y es que las mamás dejen que los niños toquen todo lo que puedan, que toquen la comida, que toquen diferentes sensaciones, para que el día de mañana no sean muy asquientos, porque eso les desarrolla la motricidad fina. Entonces, aquí, por ejemplo, pues hay cosas suaves, cosas maduras. Este es el suave, el peluche. Este también es el peluche delicioso. Entonces, se le explica al bebé cómo se siente, para que ellos vayan aprendiendo eso. Lo que dice Luisa es muy importante. Mucha mamá llega a dinámicos con niños con alteraciones sensoriales. Estas alteraciones sensoriales son porque no le permitimos, le estamos dando la compota y ya lo estamos limpiando sin terminar la comida. Hay que dejar que el bebé se ensucie, disfrute de esa comida. Y luego van a tocar una sensación y no la soportan. ¿Por qué? Porque no le dimos la oportunidad de... ¿Qué hacemos entonces, Angelita, con esos piecitos, antes de irnos al corte? Muy bien, con piecitos. Estamos estimulando ese trabajo de marcha. Entonces, mamá la va a llevar caminando, caminando por esta textura. Con estos amigos trabajamos mucho equilibrio. Ella ya camina. Por favor, no le restringan. Lo puede hacer la mamá, pero recuerden que es importante que no lo hagan antes de que caminen para no estimularles la caminada antes de que afiancen la gateada. Así es. Llévenlo al parque, descálselo para que sienta la manga, la arena, importantísimo, esa parte de equilibrio. Mira. Elena está caminando, talala, caminando, Elena caminando, talala, laala. Y Elena va a subir por esa rampa. Y después mamá la va... ¡Ay! Va a subir por esa rampa. ¡Déjate, Elena no está acá! ¡Arriba! Y Elena va... Ahí va, ahí va, ahí sí, ahí sí. Arriba, subiendo. Es proporcionar el circuito donde ellos puedan, mire, subir, bajar. Esforzarse un poquito más, sí. Esa es. Eso las pelotas. Elena está nadando. También, mira la canción. Elena se metió a la piscina de pelotas. Muy bien. Cuando están empezando a caminar es muy importante que no tengan medias, ni zapatos, para que ellos, sintiendo el piso duro directamente con la planta de sus pies, es más fácil que ellos entiendan, pues, como ese proceso. Muy bien. Y no le restringamos el espacio. Dejemos que... Porque nos convertimos en, no, 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 no toques, no conjas, no hagas. Y ellos están en plena exploración. Entonces, hay que permitirles ambientes abiertos para que ellos puedan... Eso me gusta. Dicen que los niños más inteligentes son los que tienen los pies en la tierra. Por eso es importante ponerlo a caminar descalzos. Sí, es verdad. Eso es bien importante. Los zapatos son divinos, son hermosos. Los que venden a esa edad se les ven preciosos, pero déjenlo para ocasiones extremadamente especiales. Ojalá el día a día sea así. A uno le dicen mucho, tiene los pies helados. Es normal. Los niños son de manos y pies helados. Ese es su desarrollo. Eso no es que tengan frío, no es que pobrecito, se va a resfriar, le va a dar una gripa. No, déjenlos, déjenlos, que exploren, que toquen, que vivan. Y más fácil, adecuar la casa a su desarrollo, que su desarrollo a la casa, porque ahí sí perdemos el agua. Dejen los chiquitos que caminen descalzo, como nos muestra este video con el que nos vamos al corte, que después, cuando estén más grandes, van a poder echar toda la cantata al mundo. Pónganlo a patos, porque están descalzos, recómelo a patos, pónganlo. Pues aquí está lo que estaba diciendo Luisa, déjenlos descalzos. Estás viendo Paso a Paso. Salomé y Juan Sebastián están en nuestro mamarazzi de paso a paso. Juan Sebastián en piscina, Salomé con su gorro navideño. Y quienes están aquí en la práctica, tienen su gorro, pero de panadero ya. ¿Qué vamos a hacer, Ángela? Ya trajeron harina, ya esto se volvió. Esto me puede ser delicioso para hacer en la casa. Claro. Sí, este es muy importante. Cualquier espacio. Este trabajo es un trabajo motriz fino. Es un aprestamiento que yo hago para que le ayude a mi bebé más adelante a preparar esas manitos para botonarse, para morrar sus cordones, para coger la cuchara. Entonces, nos interesa mucho hacer este aprestamiento. ¿A través de qué? De harina. Mira, esto es una masa casera que la hacemos en la casa. Retiro lo de cualquier espacio, el tapete persa, no creo que sea un buen lugar. No, no, no. Pero la aspiradora. Pero si no, porque es adecuado. Ponemos la aspiradora hecho. Ya queda nuevo. Podemos tener un plástico y a un ladito de la casa siento a mi bebé, le quito la ropa, la dejo en pañal para no estar preocupada porque me voy a ensuciar, pero está haciendo un ejercicio importante para lo que viene, lo que les decía yo, para esa escritura. Y podemos hacerlo con muchas texturas. ¿A quién se la está demorando? En la casa podemos poner arroz. ¡Son panaderos! Panadero, panadero, ya está el pan, ya está el pan. Dámelo caliente, dámelo caliente. Lindon, da. Eso, cómo abrimos las manitos. Abrir y cerrar esas manos. Muy bien, saco mis manitos, las pongo a bailar, las hago las piernas, las he hecho a cortar. Muy bien. Joaquín, está rico. Me está antojando. Me la colo con un gusto. Tráiganle un vaso de leche, por favor. Eso, idealmente que sea algo comestible porque sabemos que en esta etapa ellos se llevan todo a la boca. Eso se puede hacer en casa. Se puede hacer perfectamente, súper fácil, súper barato. Esto es harina, aceite y agua. Y anilina, si tienen, le pueden echar a hacer de varios colores para estimular toda esa parte visual. Me hizo acordarle de un programa que hicimos de manualidades para hacer con los niños. Lo encuentran también en YouTube, muy chévere. Enseñamos a hacer plastilina, aquí nos estábamos acordando, es una de las cosas. Y otras mil y una vainas que encuentran para hacer con los niños en la casa, que sirven además para todo este proceso de estimulación. La avena también, puedo coger avena y ponerle a mi bebé para que vea la sensación, cómo está sepa, cómo la remoja y cómo cambia. Yo sí quiero preguntarle a Elizabeth, que es la mamá que tenemos acá, mamá de Mila. Elizabeth, ¿se notan los cambios, los avances en Mila con todos estos ejercicios de estimulación? ¿Te ha sorprendido algo en ella? Sí, a mí me parece que los ejercicios, uno en la casa, mejor dicho, es temeroso. Entonces, digamos que, por ejemplo, ya que está en la parte de gateo, me cuesta sacarle la piernita. Entonces, yo voy a la clase, me explican cómo es. Me siento más segura, pues, con la compañía de ellas para hacer todos los ejercicios. Pero en la casa lo intentas, pues lo practicas, no nos entretienes. Claro, claro, pero siempre si me guían y todo, soy menos comerosa. Y cantaste bien en la casa. No te voy a poner a cantar en la casa, no, tranquila. No te veas usted, no te va a poner a cantar en la casa, sí, en la intimidad de la casa. Ella tiene una hermanita de cuatro años y también estuvo en todo el proceso de estimulación hasta los dos años, que pasó a la guardería. Entonces, entre las dos le hacemos la estimulación a Mila, prácticamente. Claro, sí. O sea, Mila es de esas pocas privilegiadas segundas hijas a las que también le invierten. Ah, sí. Sí, sí. Que hay siempre el segundo. Bueno, sí. Al primero le estimularon por dos, entonces el segundo, digamos, que queda ahí. Ay, no. Pero no, aprovecha porque esa compañía del hermanito es el mayor estímulo. Venga, Emma. ¿Usted va a que no le diga más o menos? Sí, pero ese estímulo del hermanito tiene un objetivo diferente. El estímulo de dinámicos es otro diferente también, entonces es muy importante también así tener hermanitos mayores, llevarlos a un lugar donde los profesionales puedan guiarlos en la estimulación. No sé, trajeron otra libra de harina para Joaquín. Aunque, sí. Aunque valga la pena decir y recordar, con el permiso de ustedes, con el perdón de dinámicos, no hay mejor estimulación que un hermano mayor. Punto. Eso es easy. Hablan más, son más independientes y aprenden a defenderles. Eso se llama la ley de la supervivencia. Hay que respetar sus cosas. Hay que respetar sus cosas. Sí, sí. Angelita, las burbujas típicas, famosas, que a todos nos han encantado por los siglos de los siglos a menos, siguen siendo una excelente opción. ¡Eso es! ¡Mira! Advértale a Joaquín que esas sí no se comen, por favor. Esto es tan bueno para ellos como para uno. ¿Qué pasa, Chico? Una gota y muchas gotas más, cae una gotita de agua, una gota y muchas gotas más. Si se botan de la nube, es porque lloviendo está. Si se botan de la nube, es porque lloviendo está. Explótala, explótala con tu mano, con tu dedo, nena. Mira. Mira, la nube. Llueve, 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 chas, chas, chas. Caen las gotitas, plim, plim, plam. ¿Qué estamos estimulando ahí, Angelita? Estamos estimulando toda esa parte social, toda esa parte que se tranquilicen, que puedan coger esa manita y explotar con los deditos. Entonces también trabajo como tú. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¿Y a los papás se estimula la boca para darle besos a los hielos? ¿Por qué no está? Cuida con la horma para darle besos a los hielos. Mira, con los niños de un año ya empezamos a hacer burbujas para que soplen y están estimulando esa parte orofacial. Esa parte, así como fortalecemos piernas y brazos, la parte de la musculatura de la cara es importante para ese lenguaje. Exceso de harina, Joaquín. Exceso. Ya empezamos a soplar, a estimular. Un traguito, Joaquín. Un traguito va a quemar. A propósito, Angelita, pues de la llamada de Jacobo y se nos acaba el programa de la mamá de Jacobo, con sus 20 días, el tema de las texturas, iniciarlo desde muy temprano. Y para eso sí es muy fácil. Mire, compren algodón, compren la misma lija, el pedacito, las plumitas, los cepillos con lo que ustedes se peinan y empiecen a pasarles por el cuerpo cuando los están vistiendo. O sea, disfruten. Piensen en disfrutar y verán que se les ocurren mil ideas. Pásenles un peluche, la cobija, cualquier cosa. Es muy importante, perdón, también el baño. Cuando yo estoy bañando a mi bebé, puedo utilizar unas esponjitas suaves, otras ásperas, y estoy hablando a mi bebé del cuerpo, y estoy acariciando, y estoy pasando por toda esa parte del cuerpo, y estoy haciendo un trabajo muy importante sensorial. Cosas que tengan texturas y háganselas sentir por todo el cuerpo, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y eso los va estimulando sensorialmente, y de paso, cognitiva, sensorial y emocionalmente. Y no solo a los niños, moni, háganselo a su pareja, y díganle a su esposo que se los haga a ustedes también. Es que la estimulación es para todos. Todos nos tenemos que sensibilizar, y eso genera momentos diferentes en la familia y en la pareja, seguro. Pues aquí les dejamos entonces algunas ideas de la mano de Dinámicos, Luisa nos va a dejar unos regalitos, luego les estaría anunciando cómo se los haremos llegar, cómo los rifaremos, cómo los entregaremos, para que vayan a disfrutar unos días allá en Dinámicos, aprendan los ejercicios, lleven a sus hijos además a que tengan este contacto de la mano de expertos y con otros niños en un lugar que además está perfectamente adecuado para hacerlo. A ustedes de nuevo muchas gracias por todo el conocimiento, por la experiencia, por compartirlo, y a los modelos y a las mamás por acompañarnos. Muchísimas gracias. Chao, mil gracias. Ustedes feliz fin de semana. Que descansen, que lleven la casa de harina, de burbujas, de papel de lija, de todo lo que hoy se llevan. Y nos encontramos el lunes a las 2 de la tarde. A mí me pueden dejar este tarro el fin de semana. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.